Y bueno, seguimos hablando del paso de la pandemia por nuestro país. Vamos a enfocarnos específicamente en las personas que lamentablemente han perdido la batalla en el departamento de Guatemala. Y es que a la fecha van al menos 421 inhumaciones en el cementerio La Verbena, ubicado en la zona 7 capitalina. Las mismas son de personas fallecidas a consecuencia del COVID-19, 293 masculinos y 128 corresponden al sexo femenino. Recordemos que el total del territorio nacional hasta el momento es de 947 personas fallecidas. Tenemos ahora a Rosemary Ávila con toda la información, así que adelante, Rosemary, ¿cómo estás? Buen día. Así es, buenos días. Y hay que tomar en cuenta que de la cantidad de personas fallecidas por COVID-19, muchos están siendo inhumados en los cementerios nacionales y otros en cementerios privados. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que según autoridades de la Administración del Cementerio Nacional del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, hasta la fecha 30 de junio del presente año, el número de inhumaciones reportadas a causa de la pandemia ascendía a la cantidad de 421 fallecidos, de los que 293 corresponden al género masculino, incluidos en este segmento 26 personas reportadas como XX. Además, hay que tomar en cuenta que se han reportado 128 inhumaciones de género femenino, incluidos 17 que corresponden a XX, según la información del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En este caso, estamos hablando del cementerio La Verbena, que desde hace varias semanas atrás se había preparado para este tipo de actividad. Así que es parte de la información que tengo esta mañana. Y yo con esto regreso a estudios. Bien, ahí está la información. Gracias a Rosemary Ávila por los detalles. Los protocolos son justamente los que las autoridades nos han compartido en las últimas horas relacionadas con esos fallecimientos en los diferentes hospitales en el departamento de Guatemala. Es justamente el cementerio La Verbena, que está aperturando sus puertas a las víctimas mortales del COVID-19. Es un escaso número de familiares. Los que pueden asistir es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que directamente hace el traslado, luego de al menos seis horas de reportarse el fallecimiento de la víctima, hacia el cementerio con un limitado número de personas, de familia cercana. Es muy complicado esto que estamos viviendo. Realmente hay muchos que no han podido decir adiós a sus seres queridos y solamente son notificados por parte de las autoridades que han perdido la batalla. Esto para no ponerles en riesgo también a ellos y que puedan contagiarse. Es muy poca realmente la situación que se puede dar de acercamiento. De hecho, con las autoridades solamente la llamada de confirmación del fallecimiento y directamente unas horas después llegar a acompañar desde lejos a la persona que fue en vida, parte de su familia o un ser querido. Las puertas del cementerio La Verbena están cerradas estrictamente. A quienes ingresan, por supuesto, con la información y el registro de haber fallecido o su familiar haber fallecido a consecuencia del nuevo coronavirus. Hacemos entonces con esta la aclaración, amigo televidente, que el protocolo es estrictamente el que están siguiendo las autoridades y este es el cementerio que se ha estipulado para que sirva para poder inhumar a las personas que han perdido la batalla.